para poder trabajar con vídeo no vamos a necesitar cargar ninguna librería externa si nos vamos a la sección de ejemplos y miramos los ejemplos de las librerías básicas nos vamos a encontrar una librería que se llama vídeo y dentro de vídeo nos vamos a encontrar una sección de movie y de capture nos vamos a movie abrimos el ejemplo de loop y lo que nos vamos a encontrar es que importa la librería de vídeo a la entrada crea un objeto movie dentro del objeto movie carga un archivo en este caso con la extensión punto mob y en el momento que ejecuta el loop empieza a reproducirse más tarde después en el draw lo único que hay que hacer es pintar una imagen que es la propia película y como el archivo movie se está reproduciendo todo el tiempo se va a ir refrescando y por lo tanto el draw va a pintar la imagen que le toca a cada momento al igual que teníamos con él con la librería mínim con el audio aquí podremos hacer también el control de la película utilizando pues lectura de teclas de teclado por ejemplo le vamos a decir que con la p se empieza a reproducir hacemos un movie punto play y que con la s queremos que haga un stop con la pieza un play con la s stop con la play incluso podemos jugar con la velocidad podemos pedirle que por ejemplo cambie el speed y le vamos a decir que lo ponga pues a 4 y cuando pulsamos la s pues quiero que cambie el speed y lo ponga a 30 ejecutamos se empieza a reproducir por otro lado si cargamos los ejemplos de la sección de captura vamos a cargar por ejemplo este de aquí la sección de captura va a trabajar con la webcam con la cámara en este caso de mi portátil y como podéis ver lo que hace es hacer un objeto que se llama capture en este caso el objeto se llama vídeo pero el tipo de objeto es capture y lo que hace es decirle new capture si no le indicamos nada pues cogerá la cámara de vídeo por defecto de la máquina en el caso de tener más de una cámara de vídeo tendré que utilizar algún parámetro para indicarle que quiero que capture que quiero que no y lo que hacemos es que le pedimos que el vídeo empiece a capturar desde el primer momento dentro del draw este ejemplo lo que está haciendo es jugar con los los píxeles que lee del vídeo y los píxeles que vemos en pantalla de hecho en el archivo vídeo vamos a tener un vídeo punto píxeles que es cada uno de los píxeles de que leemos del vídeo que sería este de aquí y el archivo píxeles que es el archivo del de la imagen que se está representando en la pantalla entonces la forma de proceder cuando uno trabaja con una webcam es la siguiente hago un load píxeles hago un vídeo load píxeles, leo los píxeles de la cámara y después establezco los píxeles que quiero representar en la imagen entonces podemos hacer algo tan curioso como pedirle que para cada uno de los píxeles al píxeles al píxel de pantalla que toca le asigne el píxel del vídeo que está en el lado contrario así que lo que voy a hacer es pues del número total de píxeles que creo que es numpixels menos y es decir el último píxel se le asignará al píxel número 1 si tenemos por ejemplo un millón de píxeles el píxel 0 tendrá el mismo valor que el píxel número 1 con lo cual tendremos la imagen invertida después al acabar es obligatorio que hagamos un update píxeles para que lo actualice y ya lo tengo de acuerdo entonces este es el funcionamiento hemos simplificado un montón el ejemplo creamos un objeto de captura de vídeo le pedimos que empiece a capturar entonces a partir de ese momento lo que vamos a hacer es leer el vídeo y ese conjunto de píxeles que hemos leído del vídeo lo pasamos dentro del conjunto de píxeles que se pinta en la pantalla entonces al ejecutar como podéis ver pues aparezco totalmente invertido de arriba para abajo entonces vamos a verlo y no lo ha dado entonces vamos a ver